Jesús dijo, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Una voluntad expresada en sus mandamientos. La voluntad del Padre era que el Hijo muriera para salvarnos. Los Evangelios relatan la vida de Jesús, pero Jesús se dirige a un lugar. Jesús es un caminante que se dirige hacia el Calvario. Por eso Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La oveja no podía encontrar el camino de regreso. El buen pastor vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y por eso los Evangelios enfatizan, no solo la vida de Jesús, pero se centran en su muerte. Él nació para morir. Su camino era el Calvario. Y Él eligió la muerte por nosotros. ¿Por qué hoy recordar que Jesús murió? Nos recuerda que los seres humanos tenemos un valor, un precio grande ante los ojos de Dios. La televisión, la farándula, nos muestran de que nuestro valor depende de la ropa que usemos, del carro que tenemos, de los logros académicos, de los diplomas, de los triunfos efímeros de la vida. Pero la Cruz del Calvario nos dice que nuestro verdadero valor es Jesús. Y Él nos ha dado un precio infinito, porque la vida de Cristo para nosotros lo es todo. Por eso los Evangelios anuncian y muestran a Jesús en un camino ascendente hasta el Gólgota. Cumplió la voluntad de Dios. Vivió en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? La voluntad de Dios para ti y para mí se resumen en los dos pilares de la ley. Que améis a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra fuerza, con toda vuestra mente. Que lo ames con todo tu ser, con todas tus energías. Así como el amor hacia una mujer es una pasión, es una fuerza que te mueve. Así el principio del amor hacia Dios debe mover todos nuestros seres. Y luego Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, ámalo sin importar la nacionalidad. Ámalo con toda tu fuerza, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le harás daño. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, habrás cumplido la ley. Amar a Dios, la voluntad de Él, que le amemos. La voluntad de Dios, que ames a tu prójimo. Y ese prójimo más cercano es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu compañero de trabajo. Que los ames y así hemos cumplido entonces la ley. Que Dios te bendiga en este día. Amar a Dios, la voluntad de Dios.